Vamos a enlazar directamente desde Bambamarca, en Cajamarca, con Rosmery Estela Alba, hermana de la víctima, que ya está conectado junto a amigos, familiares, con nosotros. Rosmery, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Queremos ver lo último en la información sobre este caso que lo tenemos. ¿Por qué? Porque el monstruo, el monstruo que habría asesinado a tu hermana. Los últimos audios, imágenes de Marisol antes de ser asesinada. Él habría ido a su centro de estudio y estas son las imágenes que tenemos para ti. Adelante, señor director. Yo en algún momento pensé que Luis lo era todo, ¿sabes? Y cuando me levantaba la mano, decía, me pega porque es por mi bien. ¿Qué fue Marisol? ¿Regresaste con Luis de nuevo? Me lo imaginaba. No, no he regresado. No, ya no estamos, ya, 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 cada uno está por su lado, ya. Aquí podemos ver a Marisol Estela el martes 27 de noviembre, junto a su compañera del instituto donde estudiaba enfermería. Entra a su lugar de estudios como siempre, pero afuera, alguien la vigila. Era una persona muy excesiva que siempre quería estar pendiente de ella, saber en qué momento, si hasta si iba al baño, él lo quería saber, porque él en su mente podía pensarle que le estaba, exactamente, podía pensar que le estaba engañando. La relación entre Marisol Estela y Luis Esteves duró más de seis años, tiempo en que con este chat le confirmó a su hermana que se encontraba sometida e incluso aguantaba agresión física. Aquí la vemos de nuevo a la salida de sus clases, como si no pudiera hacer nada, Marisol Estela finalmente se va con Luis Esteves. Pero Luis Esteves no solo la esperaba afuera del instituto, aquí lo vemos el 28 de noviembre, entrando personalmente al local de estudios a buscar a Marisol. Para él no existían barreras y parecía actuar como si estuviera convencido de que Marisol Estela era de su propiedad. El chico siempre la llamaba y ella se salía en la hora de recreo, que es así como ahorita en la hora del break, 1340, ella se iba. Al final y por más que Marisol se oponía, Luis Esteves conseguía llevársela, como en esta ocasión en que se vuelven a ir juntos en esta minivan, sin que nadie se lo imagine, sería el último día de su vida. Tu hermana se fue en el auto con Luis Esteves, subió y bueno, ha sido la última vez que se la ha visto a ella con vida en algunas imágenes y además con los indicios, con las pruebas del celular, con cómo él ha seguido hablando luego de supuestamente, y hablamos del supuesto, porque sabes que así tenemos que manejarlo hasta que la justicia no diga lo contrario. Pero todo lo que estamos viendo hasta el momento no hace más que confirmar que estamos en el camino correcto. Sí, bueno, esas imágenes, gracias que lo hayan conseguido, porque él en todos momentos la llevaba a mi hermana, en todos momentos la recogía, en todos momentos se iba a dejarla, a recogerla, incluso mi hermana ya sabía que tenía que esperarlo, que tenía que pararse ahí, así es, ellos, él no sé por qué hizo eso con mi hermana. La verdad es que hasta ahorita es increíble eso. Ahora Rosemary, tenemos conocimiento de que el abogado se está poniendo en contacto con ustedes para darle información. Pero si te digo que hasta ayer el papá no sabía ni siquiera nada, tu papá nos enlazamos con él y no tenía información alguna del caso. Claro, ayer tu papá se veía, aparte de desorientado, porque se ve que nadie le ha facilitado hasta dónde puede llegar, cuáles son sus derechos, cuáles son los métodos a seguir, se le veía desamparado, Rosemary. Yo me siento bastante impotente por no poder hacer nada y porque la justicia, la verdad, porque nosotros somos pobres, por eso es que no nos ayudan. Yo creo que todos tenemos los mismos derechos. Por supuesto. Absolutamente. Y siquiera ninguna autoridad se ha acercado para decirnos algo, para informarnos algo. Rosemary, ayer se ofreció el abogado alegre, ayer se ofreció el abogado alegre a tener acceso a todo. Él está aquí presente para que ustedes tengan toda la información que necesitan y la ayuda que necesitan. Nos encontramos con el abogado. No sé si lo viste o tu papi te lo comentó, pero estamos aquí con el abogado. Sí, ellos, el abogado se ha contactado conmigo hoy día. Y sí, le agradezco bastante que al menos el abogado, yo sé que no tengo tanta, no tengo, no tengo experiencia, ni siquiera sé cómo voy a llevar este caso. Romery, 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 no te sientas, Romery, no te sientas mal por eso. Nadie tiene experiencia. Nadie, nadie está preparado para lo que te ha pasado a ti y a tu familia. Gracias a usted, porque también estamos muy en el abogado, estoy poniéndome en contacto con él para seguir. Ahora justo vamos a hablar con él. Doctor Alegre, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Me puse en contacto hoy día de la mañana con la familia, con el papá y luego con la hermana. Y lo primero que hemos hecho y lo que se debe hacer es que nos firmen un escrito de apersonamiento, porque ninguna autoridad nos puede dejar ingresar a ver el caso. Claro, si no está autorizado. ¿Van a considerar una intromisión o entorpecimiento o algo? No, si no eres parte del proceso ni siquiera tienes derecho a ingresar. ¿Pero ya han firmado? Hoy día le he enviado el escrito, lo ha firmado un familiar de ellos, está viajando a Lima, trayendo el escrito y el día de mañana me lo entregan, lo voy a ingresar y voy a pedir también copias de la carpeta fiscal. ¿Y usted tiene alguna información ya? La información que tengo es la información misma que ha emitido el Ministerio Público, que está llevándose este caso en la Fiscalía de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, y lo están llevando como un caso de homicidio. ¿Por qué homicidio y no feminicidio? Como les comenté ayer, llegar a la figura del feminicidio, primero tenemos que probar que se encuentre en uno de los cuatro contextos. Uno es de violencia, el otro es de acoso, el otro es de discriminación y el otro es de poder. ¿Pero podría cambiar de homicidio a feminicidio? Por supuesto. Porque hay que corroborar todo lo que se está diciendo, porque hay bastantes pruebas. Esto es una investigación preliminar, recién están comenzándose a reunir las pruebas. Cuando yo presente mi escrito, recién voy a poder ingresar al expediente, voy a poder revisar y tener acceso a la carpeta fiscal y ver qué actuaciones ha realizado la feminicidio. Yo entiendo que el móvil sea distinto, ¿no? Uno mata simplemente por el hecho de ser mujer, por estos problemas psicológicos que tiene gente que considera que el género tiene superioridad sobre otro. Pero finalmente, tanto el homicida como el feminicida terminan con la vida de una persona inocente, con la vida de otro ser humano. Entonces, yo esos atenuantes no los entiendo. Pena máxima para todos, igual. Y como le decía, miren, en el caso de homicidio simple la pena es de 6 a 20. En el caso de homicidio calificado es de 15, menos o menor de 15. Y en el caso de feminicidio tenemos cuatro, tres rangos de pena. El primer rango de feminicidio básico es mínimo 20 años. El segundo rango son los casos agravados en 30 años. Y para que den cadena perpetua tienen que ir juntas dos agravantes. Ok, yo tampoco, no entiendo esa... Y la premeditación, la negocia, la maldad... Al final lo matan, da igual los agravados, al final la matan. Eso va al homicidio calificado. Aquí lo importante es reunir todos los medios de prueba para entrar al feminicidio. Los medios de prueba, en este caso del contexto de violencia. Si nosotros colaboramos, en este caso con el Ministerio Público, a reunir las pruebas... Ah, porque hay que corroborar lo que se dice. ...que se determine que ha sido este crimen en un ambiente de violencia contra la mujer. Entonces esto vamos a tener que probar... Tienen todas las papeletas de todos los casos. Claro. O sea, por un lado y por el otro. ¿No es cierto? Entonces... Pero bueno, la ley es la ley, hay que escribirla. Sí, exacto. Por eso, eso es lo que pido yo. Que lo cauturen a ese maldito asesino, que le den cadena perfecta a lo que le hizo una maldad, mija, a lo que le hizo toda la seguridad. Eso es lo que pido yo. Totalmente de acuerdo, señora. Es lo que usted quiere y lo que todo el país está esperando. Y lo que merece la memoria del presidente. Correcto. Rodrigo, el objetivo... Aquí, de aquí, está hablando con usted, señora, el doctor Miguel Ángel Alegre, el abogado que se ha ofrecido, se ha comprometido públicamente a ayudarla y asesorarla, en este caso, para que usted sepa cuáles son sus derechos, qué es lo que puede pedir, qué es lo que le corresponde. Queremos que usted lo escuche por un momento, señora, para que usted pueda tener momentáneamente tranquilidad. Miguel Ángel. Así es, señora. El objetivo va a ser que ingrese al tema del feminicidio y el objetivo, como usted dice, que se le aplique la pena máxima, que es la cadena perpetua. Para eso hay un trabajo arduo que tenemos que realizar. Tenemos que colaborar con todo el trabajo del Ministerio Público, del fiscal a cargo, para que se reúnan las pruebas. Primero del contexto, en este caso de violencia, y luego las agravantes. Reunir las dos agravantes que señala la ley para que se le dé la cadena perpetua a este monstruo. Por el momento, eso es lo que podemos ofrecerle. Esperemos que le sirva de ayuda y que usted pueda llegar a lo que está buscando, que es justicia para su hija. Sí, señora, me pediría justicia. Al señor Descarra, al presidente Descarra, que lo busque. Yo necesito justicia, que lo agarre, que lo localice, que lo busque. Por favor, al señor, lo que lo hizo a mí es una lastimidad. ¿Qué tal pongan ustedes los... Tiene toda la razón, señora. Me parece admirable su fortaleza, su fortaleza, de verdad. La figura básica del feminicidio. En relación al feminicidio, dice el Código Penal, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 20 años, el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos. La figura básica era matar, y ahora acá, en el feminicidio, es matar a alguien por su condición de mujer. O sea, acá la única víctima es mujer, y que el que la mató, la mató por esa condición de mujer, y no por otra condición. ¿Cuáles son los supuestos? Un contexto de violencia familiar. Coacción, hostigamiento o acoso sexual. Abuso de poder, confianza o cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente. La cuarta posibilidad es cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia. En la figura básica del feminicidio, que mates a alguien, que ese alguien la hayas matado por su condición de mujer y en cuatro supuestos. Un contexto de violencia familiar, un contexto de coacción, hostigamiento o acoso sexual, un tema de abuso de poder, o una condición de cualquier forma de discriminación, o una mujer por su condición de estar sin necesidad, sin necesidad de que sea su pareja. En la figura básica del feminicidio es no menor de 20. En la figura agravada del feminicidio, es no menor de 30. Si la víctima era menor de edad o era adulta mayor, si la víctima se encontraba en estado de gestación, si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad de la gente, si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o a actos de mutilación, si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad, si la víctima, otro supuesto, si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de explotación humana, si en el momento de cometerse el delito, estuvieron presentes cualquier niño o niña adolescente, si la gente actuó en estado de debilidad o con presencia de alcohol o estupefacientes. Y hay un agravante de los agravantes que nos va a llevar a cadena perpetua. Yo veo aquí en la noticia, dice, familia pide cadena perpetua. La familia pide la pena máxima. ¿En qué caso un juez puede dar cadena perpetua? La pena será de cadena perpetua cuando ocurran dos o más circunstancias agravantes. Tienen que concurrir, estar juntas de los agravantes que mencioné, dos o más. Si queremos que le den cadena perpetua, como dice la familia, tenemos que ver que concurran dos o más causales. Un poquito voy a leer nuevamente más la noticia de la parte de la obsesión. Dice, y tenemos penas dentro del mismo delito de feminicidio en lo menor de 20, lo menor de 30 y el extremo de cadena perpetua. Son tres posibilidades. Ahora, no es fácil. El trabajo duro, en este caso, lo tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que reunir los medios de prueba para que en su momento pueda sostener el caso como feminicidio. Cuando el Ministerio Público no puede mantener el caso como feminicidio, feminicidio tiene que recurrir al homicidio calificado y en el extremo básico al homicidio simple. Es un tema de prueba, de verdad. Ahora, del hecho que mató a otra persona, y si se demuestra que él lo hizo, ojo, todo va a ser un tema de pruebas, elementos de convicción. El trabajo está en manos del fiscal, y el fiscal tiene que buscar todos los elementos de convicción o medios de prueba para determinar, en primer lugar, que este señor que hoy día en las noticias dicen que es el supuesto culpable, sea el culpable. Primero, vincular a esta persona formalmente con medios de convicción, medios de prueba, tiene que vincular a él como autor. Una vez que se determine como autor, ya tenemos cubierta la primera figura que el fiscal cogería sería el homicidio simple. Pero, si concurren algunas de las circunstancias de el homicidio calificado, el fiscal sostendrá el caso de homicidio calificado, donde la pena es no menor de 15 años. El trabajo duro es para el fiscal. Si el fiscal encuentra ya algunos elementos adicionales, va a poder sostener el caso de feminicidio. El primer contexto es ámbito de violencia familiar. Y en el ámbito de la ley 30.3.4, para proteger, sancionar y arraigurar la violencia contra la mujer, es una herramienta espectacular. Tú que me estás viendo, si tienes una pareja de este tipo, que es un acosador, denúncialo. Por favor, denúncialo. Porque si esta persona hubiese formulado la denuncia con sólo la denuncia de violencia contra la mujer, contra este sujeto, el fiscal tendría todo para denunciar, aunque sea la figura básica de feminicidio. El fiscal va a tener que buscar celulares, acoso, testigo, para determinar, en primer lugar, que eran pareja o eran expareja y que hubo un contexto de violencia. Acá hay otro tema. En septiembre de este año, 2018, hubieron cuatro nuevos delitos. Acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de packs o difusión de audios y videos y fotos con contenido sexual. Si esta persona hubiese realizado una denuncia, aunque sea por acoso, ya también estaríamos dentro del punto 2, coacción, hostigamiento o acoso sexual, que son las figuras básicas o elementales. Si tiene el celular a la mano, si tienen contextos o conversaciones, en principio va a poder sostener la figura básica del feminicidio. Y va a depender, no es que sea un mal fiscal, va a depender de los elementos de prueba o elementos de convicción que consigue el fiscal para que pueda sostener la figura básica del feminicidio, la figura agravada del feminicidio que son 30 años y si concurren dos o más supuestos de las figuras agravadas del feminicidio, recién se va a poder solicitar la cadena perpetua. Así que todas las personas que tienen o pueden contribuir con medios de prueba para este caso y se lo pueden hacer llegar al fiscal, van a poder hacer que se sancionen a esta persona con cadena perpetua. Pero tampoco podemos linchar a un fiscal que no pueda sostener el feminicidio presente su acusación, presente su denuncia, presente su investigación por homicidio calificado porque no tiene los elementos de convicción. No todos los casos que un hombre mata a una mujer es feminicidio. ¿Qué es lo que va a determinar una cosa de otra? Son los supuestos derechos y los elementos de convicción. Muchas gracias. 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 Gracias.